¡Suscríbete al canal! Mira, yo no sabía que esa gente iba a seguir jodiéndote con eso. Entiéndeme, mira. Esa gente se estaba entripeando conmigo. Yo tenía que pensar en algo. Pensé en ti. Lo siento, yo no sabía que lo tuyo se iba a dar para largo, loco. Mira, a mí no me importa lo que tú pienses, lo que nadie piensa de mí. Ahora, lo que tú hiciste tú no tenías que hacerlo porque era a mí que me tocaba decirlo. A quién yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. Tú me lo quitaste. Mira, mejor vete y déjame tranquilo. 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 Gracias por ver el video.